Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al taller online de GAP, taller de la Municipalidad de Concord. Mi nombre es Goyitza y te voy a realizar el taller del día de hoy. Bien, te cuento si es tu primera clase que este taller consiste en trabajar de forma focalizada la zona de glúteos, abdomen y también de piernas. Ya, vamos a trabajar con el peso corporal. Solamente necesitas una colchoneta como la que tengo yo acá o algo similar para poner en el piso. Bien, en cada una de tus clases debes tener agüita para estarte hidratando y también una toallita para secar la transpiración. Vamos a partir con el primer bloque que consiste en el calentamiento y vamos a hacerlo por tiempos. Son 30 segundos de trabajo por 10 de descanso, 4 vueltas y vamos a hacer solamente 3 ejercicios para comenzar. El primero es una sentadilla y vamos a ir variando la separación de los pies. Bien, vamos a hacer 3 separaciones distintas. El primero con la separación de pies angostita. Una, más separados, más separados, vuelve a juntar hasta volver a la posición original. Bien, ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, en posición de plancha alta, manitos debajo de los hombros, vamos a hacer un switch climber. ¿Qué significa eso? Que vamos a llevar un pie primero hacia el lado, rodilla hacia el costado, apoya el pie y voy alternando de pierna. Bien, una y una. Trata de mantener la espalda plana, el abdomen bien contraído al realizar el cambio de movimiento. Bien, y el último es una combinación entre una sentadilla y peso muerto. Bien, separados al ancho de los hombros, manitos al frente, hacemos una sentadilla, cadera abajo y atrás. Luego levantamos la cadera, extendemos las rodillas, volvemos a la posición de sentadilla y levantamos. Bien, uno, dos, tres, cuatro. Te muestro de perfil el movimiento que tienes que hacer. Mantén la tensión en la zona del abdomen, hombros atrás, espalda derechita durante todo el movimiento. Bien, voy a ponerle play aquí al cronómetro. Primero, al sonido de la señal, entonces vamos a partir con nuestro primer ejercicio. 30 segundos recuerda, 10 de recuperación entre cada uno. Uno, dos, tres, dos, uno. La opción es que marques al lado, ¿sí? Sin saltar. Marcas a un lado primero, vuelves y marcas al otro lado. Si no quieres, hacer el rebote. Perfecto, primer ejercicio, listo. Segundo ejercicio, vamos al piso. Manito debajo de los hombros, alarga tu espalda contra el abdomen. Dale. Alterna. Rodilla al costado, alarga atrás, contra el abdomen y cambia. Bien. Una y una. Mantenemos la tensión en la zona del abdomen. Brazos firmes y empuja la rodilla hacia el costado. Dale otra vez. Últimos segundos. Bien, y arriba. Último ejercicio. De la primera vuelta, combinamos entonces. Sentadilla. Peso muerto. Centro y levanta. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. ¡Uf! Perfecto. Otra vez. Unos segunditos más. Eso. Vamos atrás, activando los músculos. Moviendo esas articulaciones. Preparando el cuerpo para lo que viene. ¿Bien? Segunda ronda, repetimos los mismos tres ejercicios. ¿Listos? Tres, dos, uno. Se para. Junta. Acuérdate de la opción que puedes hacer sin el rebote. Solamente separando los pies. Bien, de un lado, al otro. Sigue. Mantén los hombros atrás. Abdomen bien firme. Última. Listo. Vamos al piso ahora. Bien. Posición. Plancha alta. Switch Climber. Rodillas al lado. Puedes alternar haciendo un pequeño saltito al apoyar el pie atrás. Puedes marcar atrás. Y llevar la pierna al frente. Luego de tener el apoyo de los dos pies, alargar el cuerpo. Últimos segundos. Listo. Muy bien. Vamos arriba. Combinación. Sentadilla. Pulso muerto. Y arriba. ¿Listos? Dale. Eso. Palita atrás. Levanto. Alargo. Y estiro arriba otra vez. Eso. Perfecto. Vamos abajo otra vez. Muy bien. Últimos segundos. Eso. Listo. Listo. Tercera ronda. Lo repetimos todo desde el principio. Listo. Pies. Bien. Juntos. Vamos separando. ¿Sí? En la máxima separación. Empuja las rodillas hacia afuera. Bien. Abre. Luego, que las rodillas miren hacia el frente. La posición donde están más juntitas los pies. Sigue. Eso. Eso. Última. Listo. Muy bien. Vamos al piso. Apoya las manitos. Apoya las manitos. Rodillas al costado. Switch Climber. Alternamos. Uno. Y uno. Alarga la espalda atrás. Trata de agafar la colita. Y uno se levante. Y uno solamente al hacer el cambio. Luego vuelves a aplanar tu espalda. ¿Sí? Una y una. Últimos segundos. Listo. Vamos arriba. Manitos adelante. Bien separados. Adentro de los hombros. Vamos. Cadera atrás. Inclínate. Y devuelvo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigue. Uh. Estiro. Y levanto. Abajo. Levanta. Flecha. Y arriba. Uno. Última. Eso. Muy bien. Última serie. Última. Desde el principio. Ya juntitos. Y vamos separando. Dale. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Uno. Sigue. Alterna. Junta. Y separa. Eso. Dale. Mantén la intensidad. Y así activamos bien el cuerpo para lo que viene de entrenamiento. ¿Sí? Últimos segunditos. Listo. Vamos al piso. Switch climbers. Manitos debajo de los hombros. Alarga. Vamos alternando al frente. Uno. Y uno. 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 Busca la velocidad que más te acomode. Tienes que frenar. O si tienes que marcar primero atrás. Bien. Y el perno. 10 segundos más. Últimas. Listo. Muy bien. Último ejercicio. Último ejercicio. Separa los pies al ancho de los hombros. Manitos al frente. Fleta. Toca abajo. Y levanta. Uno. Dos. Muy bien. Otra vez. Eso. Arriba. Dale. Mantén el movimiento. El movimiento de cadera. Sí. Abajo. Atrás. Abajo. Y levanta. ¡Uh! Muy bien. Calentamiento superado. Ahora. Recupera. Y te cuento lo que sigue. Y pasamos entonces al entrenamiento principal que corresponde al bloque de gluteos. Tenemos 5 ejercicios distintos que vamos a realizar. Este bloque también es con tiempo. Ahora son 30 segundos de trabajo por 15 de descanso. Y al igual que en el calentamiento son 4 series o 4 vueltas en total. Bien. Te muestro los ejercicios. El primero, mira. Manitos al frente. Vamos a hacer una estocada cruzada atrás. Cruza la pierna. Vamos a hacer 3, 2, 1. Levanta la rodilla. 3, 2, 1. Levanta. Apoya atrás. 3. Bien. Vamos a hacer una pierna primero. Y después lo mismo con la otra pierna. Los siguientes ejercicios van a ser en la colchoneta. Manitos debajo de los hombros. Rodillas por debajo de la cadera. Mira. Vamos a estirar una pierna. Cruzamos atrás. Y pateamos al costado. Una pierna primero. Y lo mismo repetimos al otro lado. Y por último, sentadillas sumo. Pies bien separados. Apuntando hacia afuera. Bien. Fleta las rodillas. Empuja hacia afuera. Cadera hacia atrás. Vamos a hacer cursos cortitos. Y lentos. Bien. Vamos a mantener esta posición. Lo muestro de perfil. Marcamos abajo. Y vamos a hacer un movimiento pequeño. Y controlado. Lentito. Hacemos el movimiento abajo y arriba. Bien. Hay baby play al cronómetro para que empecemos este bloque de trabajo de glúteos. El primer ejercicio entonces. Hay manitos al frente. Esto cada cruzada atrás. 3 cortitas atrás. Y eleva tu rodilla. ¿Listos? Vale. 3, 2, 1, y levanta. 3. Mantén tus manos a la altura del pecho. Bien. Hombros atrás. La espalda permanece derecha al bajar. ¿Sí? Al hacer el movimiento hacia atrás. Mantengo hombros atrás. Espalda alineada. Abdomen firme. Controla el movimiento. Y levanta. Muy bien. Lo mismo ahora al otro lado. La otra pierna. Manitos adelante. Entonces, cruzamos. Pulsamos abajo. Levantamos y repetimos. ¿Listos? Dale. ¿Vale? 3, 2, 1, y arriba. Bien. Tienes que contraer bien tu abdomen para mantener el balance en el movimiento, el equilibrio. Controlo. Sí, controlo. 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 Atrás. Que se sienta la tensión en el glúteo. Eso. Que trabaje esa zona. Bien. Bien. Cruza atrás. Cruza atrás. Muy bien. Dale otra vez. ¡Uh! Vamos al piso ahora. Y entonces, apoya las manitos. Aplano la espalda. Vamos a estirar una pierna. Cruzamos atrás y pateamos al lado. Cruza al lado. Cruza al lado. Bien. Bien. También tienes que sentir esa tensión y ese trabajo, ese esfuerzo en el glúteo de la pierna que se está moviendo. Dale, sigue. ¡Uh! Bien. Últimos. ¡Listo! Repetimos lo mismo con la otra pierna. Acomodamos. Alínea la espalda. Tira la pierna larga. Alínea con la cadera. Ahí. Cruzamos atrás. Cruzamos atrás. Patea. Patea. Perfecto. Ahí está. Al cruzar el pie, toco el piso y al lado permanece en el aire. Bien. Sigue. ¡Uh! ¡Uh! Eso. Último segundito. Cinco segundos más. Vamos a aguantar. Bien. Colocamos de pie. Los pies bien separados. Los pies bien separados. Cadera abajo y atrás. Rodillas hacia afuera. Cortito. Lento. Lento. Mantengo las rodillas flexionadas. Es un movimiento pequeño. Bajo. Levanto. Bajo. Levanto. Ahora otra vez. Cortito abajo. 10 segundos más. Que se crece la tensión en la zona de los glúteos. Dale que se sienta. Aguanta abajo. Muy bien. Repetimos todo desde el principio. Segunda serie. Estocada cruzada atrás. Tres partitos. Y rodilla al frente. Manitos adelante. ¿Sí? Manténlas como parte de tu balance. De tu equilibrio. Adelante. Como tope. Para levantar tu rodilla al frente. Adelante. Eso. Dale. Bien. Busca tu punto de equilibrio. Bien. Siempre manteniendo la postura de la espalda. Derechita. Eso. Muy bien. Cambiamos de pierna. Lo mismo. Con la otra. Al otro lado. Danitos adelante. Levante. Tres pulsos. Rodilla al frente. Prepárate. ¿Listos? Dale. Tres. Dos. Uno. Levanta. Tres. Dos. Uno. Y levanta. Ojo que el movimiento no lo apuras. Sino que lo controlas. Y lo repites. Bien. Bien. Cosa de generar mayor tensión en la zona del glúteo. Sigue. Ahí. Sin perder el balance. Mantente concentrado. Enfocado. Listo. Listo. Vamos abajo. Bien. Manitos apoyadas. Rodillas debajo de la cadera. Aplana la espalda. Contrae el abdomen. Alarga una pierna. Listo. Cruza atrás. Patea al lado. Sigue. Al lado. Cruza. Y patea. Sigue. Al patear al costado. Mantengo la pierna arriba. El pie no toca el piso. Sigue. Bien. Lo mismo. Ahora al otro lado. ¿Sí? Manitos debajo de los hombros. Aplana la espalda. Alarga la otra pierna. Cruza atrás. Listo. Ahora. Cruza. Y patea. Bien. Sigue. Señorita. Uh. Eso. Que se genere esa tensión en las horas del glúteo. Que se sienta. Vamos. Firme. Patea. Fuerte. Vale. Sigue. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Última. Listo. Vamos. De pie. De pie. Se para bien los pies. Sentadilla sumo. Cadera abajo y atrás. Les voy a mostrar a la hora de perfil. Abajo. Y levanta. Muy lento. Bajo con la espalda. Alíneala. ¿Sí? Hombros atrás. Abdomen apretado. Mantengo la cadera abajo. Movimiento pequeño. Y arriba. Arriba. Eso es. Cinco segundos más. Últimas. Bien. Arriba. Repenimos desde el principio. Tercera ronda. Tercera vuelta. Estocadas. ¿Listos? Tres atrás. Rodilla en frente. Vale. Tres. Dos. Uno. Arriba. Quédate. Marca. Y levanta. Eso. Perfecto. Otra vez. Vale. Vale. Esa rodilla arriba. Presiona atrás. Presiona en el glúteo. Y levanto. ¡Uh! Última. Muy bien. También de pierna. Que repetimos lo mismo. ¿Sí? Atrás. Cruza. Tres. Y levanto. Recupera ahora. Manitos al frente. Posicionamos. Preparados. Y listos. Vale. Bien. Tres. Y arriba. Tres. Dos. Uno. Y levanta. Dale. Otra vez. Pulsa. Y arriba. Bien. Sigue. Cinco segundos más. Última. Bien. Vamos abajo. Vamos abajo. Apoya las manos. Rodillas por debajo de tus caderas. Manitos por debajo de los hombros. Cruzamos atrás. Patea al costado. Bien. Bien. Cruza. Y patea. Cruza. Y patea. Veinte segundos más. Mantenemos el ritmo. Tensión muscular en la zona del glúteo. Sigue. Tensión muscular en la zona del glúteo. Uh. Bien. Últimas. Listo. Repetimos. Al otro lado. Mantén la posición. Bien. Vamos a estirar la otra pierna contra el abdomen. Estira. Cruzamos atrás. Y patea al costado. Sigue. Vamos. Levanta. Apoya. Y cruza. Al patear. Recuerda mantener el pie despegado del piso. Muy bien. Nos colocamos de pie. Vamos rápidamente arriba. Separa tus pies. Centro. Cortito abajo. Cadera atrás. Falla. Lentamente. Lentamente me muevo. Lentito abajo. Lentito arriba. Siempre mantengo las rodillas flexionadas. Apuntando hacia afuera. Abajo. Y arriba. Abajo. Y arriba. Eso. Dale. Aumenta la tensión muscular. Aumenta la presión en la zona de los glúteos. Eso. Una más. Una más. Estocadas. Centro. 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 Cruzamos atrás. Tres. Y levanta. ¿Listos? Vale. Tres. Dos. Uno. Arriba. Tres. Eso. A levantar. Uh. Muy bien. Otra vez. Dale abajo. Mantén el ritmo. Y sigue. 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 Bien. Suelta. Repetimos al otro lado. Vamos. Centra. Manitos al frente. Prepara. Respira. Repetimos lo mismo al otro lado. Última vez. Tres. Tres. Dos. Uno. Arriba. Tres. Y arriba. Dale. Aguanta abajo. Y levanta. Sigue. Perfecto. Dale otra vez. Otra vez. Uh. Diez segundos más. Muy bien. Otra vez. Alcanzamos una más. La última. Muy bien. Vamos al piso. Apoya las manitos. Bien. Acomódate. Tien la estirada. Cruzamos atrás. Patea al costado. ¿Listos? Dale. Bien. Mantén la postura. Mientras haces el movimiento con la pierna. Eso. Generando tensión en la zona del glúteo. Recuerda que estamos en el bloque de glúteos. Por lo tanto queremos aumentar la tensión muscular en esa zona del cuerpo. Queremos enfocarnos en esa zona específicamente. Bien. Vamos a repetir lo mismo. Ahora al otro lado. Acomódate. Posiciona. Vamos con la otra piernita arriba. Estira. ¿Listos? Dale. Muy bien. Otra vez. Mantén el ritmo de trabajo. Vamos abajo. Patea al costado firme. Pon la pierna arriba. Cinco segundos más. Dale, dale, dale. Último. Eso. Colocamos de pie. Último ejercicio. Último ejercicio. 30 segunditos más. Se pueden abrir los pies. Vamos abajo. Dale. Lentamente. Levanto. Lentamente. Y levanto. Aguanta la tensión ahí abajo. Despacito arriba. Baja. Aguanta. Levanta. Baja. Aguanta ahí. Levanta otra vez. Abajo. Aguanta ahí. Y arriba. Dale otra vez. Otra vez. Última. Muy bien. Bloque de glúteos finalizado. Hidrátate. Mientras te cuento lo que sigue. Y vamos a continuar nuestro entrenamiento ahora con el bloque de abdominales. También tenemos 5 ejercicios. Vamos a hacer la misma dinámica. Ya. 30 segundos de trabajo por 15 de descanso. Y 4 seyes. Vamos a comenzar en el piso. Vamos a hacer un crunch. Diagonal. Flexiona una rodilla. Apoya la planta del pie. Mientras la otra la levantas. Y llevas tu manito hacia la punta del pie. Bien. Trabajamos. Abdominales. Oblicuos. Bien. Vamos a hacer una pierna primero. Y luego con la otra. Luego nos vamos a colocar de lado. Posición de plancha lateral. Vamos a juntar los pies. Apoyante brazo. Vamos a levantar. Y vamos a hacer elevación de cadera. Bien. Despegamos del piso. Y empujamos hacia arriba. La opción acá es que trabajes con la pierna de abajo. Más bien con la rodilla de la pierna de abajo apoyada. Y hacemos el mismo movimiento de cadera empujando hacia arriba. Un lado primero. Y después el otro. Por último. Nos colocamos de espalda. Vamos a apoyar las manos. Vamos a recoger las rodillas hacia el pecho. Estiramos. Y abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Esos son nuestros ejercicios entonces. Le di play al cronómetro. Así que al sonido de la señal. Vamos a comenzar. Colócate de espalda. Estira una pierna. Bracitos abiertos. Al sonido entonces comenzamos. Cruzamos. Y tocamos arriba. Bien. Eso es. Contrae fuerte el abdomen. Mientras levanto, contraigo. Aprieto. Y mantengo el movimiento. Firme. Eso. Entonces al levantar despeda los hombros. Y toca cruzado. La punta del pie. Dale. Buen trabajo. Sigue. Eso. Cambiamos de pierna. Cambiamos de pierna a la otra. Rodilla flictada. Pie apoyado en el piso. Con la otra manito tocamos la punta del pie. ¿Listos? Dale. Arriba. Eso. Vamos. Levanta. Cruza. Muy bien. Despega el hombro. Despega el hombro del piso. De esa forma te acercas más. Tocas la punta del pie. Sigue. Sigue. Muy bien. Dale. Levanta. Aprieta. Listo. Nos colocamos del costado. Nos colocamos del costado. Apoya antebrazo. Junta los pies. Eleva la cadera. Vamos. Alinea cadera. Y levanto. Un lado primero. Recuerda empujar la cadera hacia arriba. La opción. Rodilla de la pierna de abajo. Apoyada en el piso. Eso. Abajando la zona de los oblicuos. De forma más intensa. Eso. Dale. Levanta. Y resiste. Eso. Una más. Bien. En lo cual al otro lado. Repito el movimiento ahora al otro lado. ¿Sí? Junta los pies. Entonces alineamos hombros, caderas. Vamos arriba. Y levanto. Y levanto. Eso es. Aguanta. Levanta. La cadera nunca vuelve a tocar el piso. La levanto un poco más. Para intensificar el trabajo en la zona de los oblicuos. Diez segunditos más. Dale. Arriba. Eso. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Colocamos hacia el otro lado. Apoya la palma de las manos. Apoya atrás. Bien. Estira las piernas. Despedida del piso. Vamos a recoger. Levanta. Y estiramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantén ese ritmo. Puedes ir contando. En tu mente. Bien. Estirar. Y controlar al frente. Sin tocar el piso. Sin tocar el piso. Sin tocar el piso. Eso. Bien. Última repetición. Eso es. Nos colocamos de espalda. Apoya. Estira una pierna. Todo desde el principio. Segunda serie. Cruza. Y atrás. Dale. Despega el hombro. Lleva tu mano hacia la punta del pie. Contrae el abdomen. Dale. Levanta. Eso. Jujú. Bien. Firme arriba. Generando tensión muscular en la zona del abdomen. Dale. La baja firme. Fuerte. Bien. Cambia de pierna. La otra estirada. La otra flectada. Listo. Cruzamos igual y tocamos la puntita del pie. Al sonido de la señal. Vamos. Arriba. Ya se empieza a sentir esa fatiga muscular en la zona del abdomen. Eso es lo que queremos generar. Esa sensación de ardor. Y de cansancio. De activación de todas esas fibras musculares. Que están trabajando en este momento. Dale. Eso. Más, más, más. Arriba. Muy bien. Otra vez. Bien. De ladito. De ladito. Junta los pies. Alineamos hombro, caderas. Levantamos. Listo. Arriba. Perfecto. Eso es. Tu cuerpo es como un solo bloque que se mueve en unidad, elevando la cadera. Dale arriba. Dale arriba. Un bloque sólido, firme. Contrae todos los músculos del cuerpo. Aprieta. Y aguanta. Dale arriba. Muy bien. Perfecto. Nos colocamos al otro lado. Al otro lado. Codo. Codo por debajo del hombro. Junta los pies. Alinea todo el cuerpo. Eleva la cadera. Levanta. Bien. Eso. Que se sienta. Recuerda. Esa tensión muscular. Esa fatiga. Esa activación de fibras musculares. Es nuestro objetivo. En este momento. Dale. Levanta. Aprieta. Mantén el control. Dale. Una más. Tres. Bien. Ok. Apoya las manitas atrás. Uh. Apoya atrás. Recogemos entonces rodillas al pecho y luego levantamos. Pies despegados del piso. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Sin tocar el piso. Al bajar. Sin tocar el piso. Solamente te acercas. Sigue. 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 ¿Lo tienes? Dale. Uh. Eso. Perfecto. Perfecto. Repetimos todo desde el principio. Apoya tu espalda. Bien. Abre los bracitos. Usamos. Tocamos arriba. Despega hombro. Y contrae el abdomen. Dale. Levanta. Eso. Sigue. Muy bien. Uh. Dale. Fuerte. Firme arriba. Muy bien. Otra vez. Otra vez. Continua arriba. Sin parar. Sin parar. Sin parar. Cambia. Con la otra. ¿Listos? Cruzamos y tocamos arriba. Respira. Dale. Ahora. Eso. Cruza. Cruza. Abajo. Cruza. Abajo. Cruza. Abajo. Bien. Eso. Dale. Levanta. Y continúa. Últimas. Últimas. Muy bien. Vamos de lado. Plancha lateral. Con elevación de cadera. Alinea el cuerpo. Firme. Levanto. ¿Listos? Arriba. Levanta. Eleva la cadera. Muy bien. Otra vez. Sí. Puede ser más lento. Controlando el movimiento. Generando mayor tensión muscular. Eso. Manteniendo la posición. Hombros y cadera alineada. Dale. Últimos segundos. Sin tocar el piso. Muy bien. Cambia de lado. Cambia de lado. Apoya. Respira. Vamos a levantar. Vamos a levantar. Dale. Bien. Dejo caer la cadera. Sin tocar el piso. Y vuelvo a levantar. Controla. 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 Y arriba. Otra vez. Bien. Diez segunditos más. Eso. Buen trabajo. Dale. Arriba. Aprieta. Firme. Controla. Y arriba otra vez. Bien. Nos colocamos. Hacia el otro lado. Apoyamos las manitos atrás. El otro lado. Listo. Espira. Bien. Recoge. Levanta. Y alarga. 1, 2, 3, 4. 10, 10, 10. Sí, ya nos quedan unos segundos Ahí sí, muy bien Colócate de espalda, última serie ¿Listos? Abre los brazos Bien Por última vez lo repetimos todo Por última vez lo repetimos todo Levanta, cruza, toca la punta del pie Eso, dale arriba Sigue conmigo Levanta, aprieta Y sigue Sin parar Vamos, aguanta y levanta Cambia Cambia la otra Cruza arriba y toca la punta del pie Vamos Vamos, vamos, vamos Esperamos la señal Se viene Eso Ahora Continua Arriba, toca la punta del pie Levanta Apoya Levanta Apoya Sigue Eso Muy bien Sigue, sigue Sigue Unos segundos más Y nos colocamos de costado Apoyamos Estiramos Acomódate Bien Alinea todo el cuerpo Levanta Cadera Cadera arriba Dale Cadera arriba Otra vez Muy bien Otra vez Levanta Y aguanta Arriba Bien Otra vez Otra vez 10 segundos más 10 segundos más Eso Firme Sin tocar el piso Dale Bien Cambiamos de lado Cambiamos de lado Alineando otra vez Controla Levantamos Levantamos Marcamos arriba Empuja Eso Bien Controla el movimiento Controla Y empuja hacia arriba Controla abajo Controla abajo Y empuja hacia arriba Dale otra vez Dale otra vez Bien Unos segundos más Generando tensión muscular Dale En la zona abdominal En la zona de los oblicuos Listo Últimos 30 segundos Y terminamos el bloque de abdominales Nos colocamos La espalda Con las manitos apoyadas atrás Con las manitos apoyadas atrás Levanta los pies Dale Últimos segundos De trabajo abdominal Dale Controla la tensión El movimiento Y sigue Listo Excelente trabajo Toma agüita ahora Y nos queda El último bloque de entrenamiento Prepárate Bueno y este es nuestro último bloque de entrenamiento Que es el trabajo de piernitas Tenemos acá Solamente 4 ejercicios diferentes Bien La misma dinámica anterior 30 segundos de trabajo Por 15 de descanso Y 4 series en total Bien El primer ejercicio va a ser En posición de sentadilla Pies separados Al ancho de los hombros Vamos a mantener abajo Levantamos un talón Vamos a hacer 5 pulsos con un lado Vamos a cambiar Y vamos a contar 5 Bien Mantenemos el movimiento de manera constante Y vamos alternando Talón arriba 5 talón arriba Y vamos cambiando Bien Segundo ejercicio Manitos Vamos al costado Al lado de la cadera Vamos a hacer Estocada frontal Y trasera con una pierna primero Y luego con la otra Bien Siempre en la estocada Trata de mantener un ángulo de 90 grados con cada rodilla Muslo del frente paralelo al piso Espalda derecha Y abdomen apretado Bien Un lado primero entonces Y después el otro Por último vamos a trabajar En la colchoneta Rodillas flectadas Levantamos la cadera Vamos a extender al frente Bien Extendemos Generando tensión En la parte de los isquiotibiales Vamos a mantener unos segunditos Vamos a volver a flectar Y vamos a volver a estirar Bien Esos son los ejercicios Entonces Ahí le di play Al cronómetro Así que al sonido de la señal Vamos a empezar con la sentadilla Vamos a mantener abajo Levanta un talón Contamos 5 5 4 3 2 Cambia 1 2 3 4 Cambia Vamos alternando Anda contando Y anda alternando Talón arriba ¿Sí? Atendemos la cadera abajo y atrás Contra el abdomen Alinea la espalda Voy alternando Talón arriba Bien Pasamos a las estocadas Con una pierna primero entonces Adelante Y atrás Preparados Listos 3 2 1 Vamos Al frente Y atrás Al frente Y atrás Estocada Bien Flexionando ambas rodillas Un pie Un pie queda fijo en el piso Y la otra pierna Es la que le da el movimiento Bien 10 segunditos más Últimos Últimos Últimas repeticiones Bien Y cambiamos Y cambiamos de pierna ¿Sí? Lo mismo Paso adelante y atrás Con la otra Flectamos Y flectamos Flectamos Y flectamos Bien La rodilla Queda al frente Trata de presionarlo Un poquito así fuera Que no se vaya así adentro Bien Y el muslo queda paralelo al piso Dale El movimiento siempre que sea vertical Para mantener la postura de la espalda Bien Últimos segundos Listo Vamos abajo Nos colocamos la espalda Rodillas flexionadas Bien Cadera arriba Cadera arriba Estira Estira Contrae glúteos Aprieta Mantengo ahí Mantengo ahí Aguanto 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 Tenta otra vez Mantén la cadera arriba Estira de nuevo Aguanta ahí Aguanta ahí Dale Recoge Y estira Recoge Y estira Bien Vamos de pie De pie Primer ejercicio Sentadilla Un talón arriba Cinco repeticiones por lado O cinco pulsos por lado Vamos abajo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambia Cinco Cuatro Tres Dos Sigue Cinco Cuatro Contrae fuerte Cambia Bien Mantenemos la tensión abajo Y vamos alternando Últimos segundos Últimos segunditos Bien Suelta Estocadas Una pierna primero entonces Adelante y atrás Repetimos después con la otra Manitos Al costado de la cadera Bien Vamos adelante Y vamos atrás Vamos adelante Vamos atrás ¿Sí? Bien El equilibrio nos puede fallar en algún momento Durante el movimiento Así que tratamos de mantenernos enfocados Concentrados Apretando bien el abdomen A poquito vamos logrando Esa estabilidad En el movimiento Bien Cambiamos de pierna Uff Con la otra lo mismo Siente ya esa tensión En la zona de los cuádriceps Sobre todo Bien Vamos a repetir Adelante y atrás Con la otra pierna Dale Adelante Y atrás Sigue en este movimiento Trabajamos Todo el tren inferior Trabajamos también la zona del core Bien Tenemos que mantener La postura Así que debemos incorporar el trabajo abdominal también Para eso Trabajamos glúteos Trabajamos piernas Dale Últimos segunditos Listo Vamos abajo Rodillas flexadas Elevación de cadera Contrae glúteos Estiramos al frente Estira Mantén arriba Firme Aprieta Aprieta Recoge Estira Mantén Estira y mantén Mantén ahí Firme Apretando todos los músculos Que se sienta la tensión En los cistetibiales Parte posterior de muslos Recoge Estira otra vez Eso Vamos a colócate de pie Rapidito Posición de sentadilla Separa los pies 5 Por el lado ¿Listos? Baja Levanta un talón 5 cortitas 5 4 3 2 Cambia 5 4 3 2 Cambia 5 4 3 2 ¿Vale? Al otro lado Sigue Bien Trabajando también Las piernas Los muslos Eso Última Listo ¿Es tocadas? Vamos con un lado primero Preparamos Centro Empiezo Adelante y atrás Al sonido de la señal Vale Adelante Y atrás Adelante Y atrás Bien Al ir hacia el frente Que no se te vaya el torso Hacia adelante Mantente Derecho Movimiento vertical Recuérdalo Eso Muy bien Sigue Última Listo Cambiamos de pierna Cambiamos de pierna Lo mismo al otro lado Vamos de atrás Hacia adelante Y alternamos Dale Adelante Y atrás Sigue Eso es Vamos Controla Eso Muy bien Otra vez Perfecto Últimos segundos Última Listo Bien Nos colocamos La espalda Listo Cadera Arriba Contrae fuerte Estira 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 Aprieta Recoge Mantén la cadera Arriba Vuelve a estirar Vuelve a estirar Mantén Aprieta glúteos fuerte Tensione los muslos Ahora recoge Estira otra vez Bien Última serie Vamos de pie Sentadilla Última Última ronda Sentadilla Los pies Cortitas abajo Cinco y cinco por el lado Vamos Levanta Cinco Cuatro Tres Dos Cambia Cinco Cuatro Tres Dos Cambia Sin parar de moverte Voy alternando Un talón Arriba Y el otro Cuatro Tres Dos Y cambio Muy bien Perfecto Listo Suelta Estocadas Por última vez Bien Manitos Al costado de la cadera Una pierna primero Adelante y atrás Vale Alineamos con la cadera Al desplazar la pierna Alineamos Bajamos Al frente Y bajamos Alterno Diez segundos más Eso es Sigue Listo Cambiamos de pierna Lo mismo Prepara Respira Exhala Vamos a repetir Con la otra pierna Igual Adelante y atrás Control el movimiento Y vamos al frente Dale Atrás Al frente Y atrás Perfecto Buen trabajo Vamos adelante Mantén tus músculos firmes Apretados Bien Manteniendo la tensión muscular Trabajando esos muslos Esas piernas Esos glúteos Ese abdomen Dale Sigue Perfecto Últimas repeticiones Últimas repeticiones Listo Últimos 30 segundos De trabajo Vamos abajo Al piso Bien Levantamos la cadera Rodillas rectadas Estira Apoya los talones Mantengo Tensionado Firme Apretando Recoge Estira otra vez Y mantengo 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 ahí Mantengo ahí Firme Dale Dale Aguanta ahí Aguanta ahí Recoge Estira Y suelta Y suelta Muy bien Nos vamos a quedar En esta posición Nos vamos a quedar De espalda Para elongar Muy bien Junta tus rodillas Gíralas Puntitas hacia un lado Presiona La pierna La pierna de arriba Hacia el piso Inhala profundo Y exhala Bien Relaja Suelta Vista hacia el techo Vamos a girar Y hacer lo mismo Hacia el otro lado Rodillas puntitas Gira Bien Relaja la espalda Presiona Presiona la pierna De arriba Hacia abajo Inhala profundo Y exhala Excelente Bien Lleva tus rodillas Arriba Puntitas Presión Presionarlas Hacia el pecho Suelta la espalda Bien Vamos a llevar Una pierna Girada Hacia arriba Firma Estiramos la parte Posterior del muslo Cambia Eso Bien Siéntate Siéntate Puso una pierna Encima de la otra Gírate Y presiona Hacia adentro Estiramos glúteos Abraza tu rodilla Y presiona Hacia adentro Tu otra Manito Está apoyada Atrás Bien Cambia de pierna Lo mismo Al otro lado Presiona Hacia adentro Estiramos glúteos Y mantenemos Unos segunditos Ahí Presionando Suelta Apoya las rodillas Lleva la cadera Hacia atrás Manitos Manitos al frente Ahora Acerca tus manitos Al costado Apoya la puntita De los pies Y levanta La cadera Lentamente Vamos arriba Despacito Arriba Perfecto Suelta Estiramos Cuádriceps Talón atrás Junta las rodillas Presiona atrás Cambiamos De pierna Mantenemos Unos segunditos Arriba Juntito Presiona La cadera Hacia el frente Y estiramos Muy bien Estira adelante Con las manitos Juntitas Al frente Bien Muchas gracias Por participar Del taller De GAP Taller de la Municipalidad De Concon En este formato Online Puedes encontrar Muchos talleres Más En la página De YouTube Así que Está atento A todas las clases Que se están Programando Para ti Durante la semana Participa Y quédate en casa Un besito Que estén muy bien Y hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós